¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mundo Destruido con Schneider y la Maus! Y bueno chicos, esto es por un llamado de atención de Schneider que me ha pedido que grabe. ¿Todo bien Schneider? No sé, ¿para dónde te vas? Venimos del episodio de Schneider, en el cual... ¿Puedes mostrarme que hiciste en tu episodio? Estuve haciendo cosas del downcrash show porque Schneider está muy contaminado y tengo que hacerle una bañera descontaminante, un soplador de anos y algo más. ¿Sabes lo contaminado que debe estar esa cosa? ¿Sabes lo contaminado que debe estar esa cosa? Yo le dije, me tengo que ir, necesito que grabes la maus y pues listo, a grabar. Pero por eso te digo, ¿te demoras? Sí, me demoro. Vale, ¿qué pasa? Listo, todo eso. Vale, este es un horno para... A ver, explica que hace cada cosa. A ver, este me funde lo que viene siendo diamantes y me hace polvo de diamantes. El segundo me hace los lingotes que tengo acá en la mano, se llama refinado Oxidian Ingot. Y esos me los hace el Oxmune Compressor. Después tenemos la fundición de alaciones, que tú ya la conoces, y tenemos el Metalurger Infuser. Que acá meto los polvos de diamantes y meto los polvos de Oxidiana. Me hace los polvitos de... de... lingotes de Oxidiana. Y esos polvitos los meto en la máquina donde te dije que me hace los lingotes de Oxidiana y eso. Y me hice la armadura, me hice la espada, el pico, la hacha, la... la pala. La cola también. Está bien. Y lo que vamos a hacer hoy, chicos, es ir a explorar por el simple hecho de que necesitamos aspectos, mira justo, de Soundcraft. Ah, verdad, la verdad. Y saber qué es lo que tenemos alrededor de nuestra casa. Uy, papá, qué rica contaminación. Tú no tendrías que estar cerca de esto, eh. Eh, ya te he contaminado, ya pa' qué. Sí. De contaminado, a ver qué veo en la casa. Por salgar. Eh, vale. Con algo se agarraba eso, por mí. Sí. Eh, Fiery. Che, ¿cómo estás tú de la contaminación? ¿En EDAR? Eh, sí. ¿Por qué estás mirando al aire? Eh, no, estaba mirando es que le falta la varita. Ángel. Ah, por cierto, chicos, al Nether le hice unas gafas. Hice las gafas del Soundcraft. Estuve explorando cosas del Soundcraft y le hice un, eh... Un nodo de fuego al Nether que le gustaba jugar con ese. Esto para mi niño especial. ¿Qué? Eh, acabo de atravesar el bioma de hielo y estoy buscando nodos. Igual cada uno para su lado puede buscar, quedé tranquilo. Yo cuando decía que me metí una mina por acá porque vi un nodo. Sí, como mucho niño por aquí. Y este nodo tiene 187 de perdite. ¿187? Sí. Wow. Dice arriba, 187 de perdite. Sí, como tiene que decir. Y por acá... Ah, mira la contaminación por acá, sí. Mira, deja este de la contaminación. Este tipo va a explotar como una palomita. Vos sabés que te da efectos distintos. Y uno de los efectos que es el que más toca la pelota es que te mueres y desapareces con el inventario. Entero, o sea, no vuelves a obtener tu inventario. No me han traído ningún recibe. Ustedes se tiraron con una foto y no me han traído el recibe. ¡Conorrea! Sí, es que family friendly. En ese video esperamos disfrutes de tu estadía. Que entra alguien nuevo, mejor dicho. En el renglón. Esta línea es una... Destruir lo que hice. Sí, me da inc... Ah, chicos, por cierto. Porito puede ser alguien que conozcamos. Así que por si las moscas... Bueno, que conoce la mano. Porque no me ha dicho todavía. Dice que es una tal Saesher. No la conozco. Puede ser. Por el nombre, pero... ¿Cuál es? ¿La mina que está rebelde? La que está loca esa. La que está loca. Es decir la rebelde la que está loca. Cabrón. Che, que pedazo de montaña, eh. Solo me falta terra y te completo todas las varitas, la mano. ¿En serio? Uy, puta. ¿Qué te iba a decir? Copy past. Acabo de pasar... Acabo de pasar... Disculpen chicos, que acaba de pasar un auto de la policía. Enfrente de mi casa. Y mis ojos se desviaron. Listo, los nodos. Tengo tus varitas llenas. ¿Y qué? Ve, déjalas en el cofre. Rompo los nodos o los dejo vivos. No, no, déjalos, déjalos. ¿Sabes que después nos tenemos que traer por lo menos tres nodos a casa, no? Sí señor. No... No. ¿Cómo piensas? Parita la que juego acá. Acá con las gafas, me pongo mi casco, esto acá, listo. Che, estos están con puntos satánicos, eh. No, que están ya en Galacticraft Están con las cosas Y todavía nosotros apenas tenemos una armadura checa Porque nosotros no hacemos las cosas así A nosotros no nos gusta disfrutar del juego Mira, mira lo que son Las texturas de este árbol, son hermosas La gente no hace para disfrutar esas cosas Exacto Porque no importa por un culo Es una textura, pero bueno, gracias a Dios A la mano si le importa la textura Del cosito ese Hablando de textura de cosito ¿Viste que ahora venden profedilecticos? ¿Qué? De los texturizados, en serio Ahora los venden con tachas ¿Puedes explicar a mí como a una chica le gusta? Ah, el condón Exacto Yo qué mierda me está hablando este tipo Ah, para los que sean menores Preservativos No, pero, pero Cada vez que le pitan la verga en la chocha Y después le sale el niquido blanco No, 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 espera, espera, espera Si son niños Es un globito Que evita ¿Qué globito? No le mientas a los niños Que evita Que nazcan hermanitos Hermanitos No desea dos por papi Así papi no sale corriendo de la casa Y nunca más lo vuelven a ver A comprar cigarrillos A ver, la típica Sí, voy a comprar la leche Y no volvió No, que la leche la vendió La regaló Y después se tuvo que ir corriendo A comprar cigarrillos Sí, mi pregunta ¿Qué pasó con mi... Mi bicha esta? La jeringa ¿Mi bicha dolerá? Sí, dolerá Ah, aquí está, coño Chicos, hoy va a ser un episodio más corto de lo normal Porque tengo acá una... Corta mis pelotas Exacto, corta tela Hay una persona acá Mirándome Dando vueltas una llave Y me está poniendo nervioso Me vale No, a ti no te vale nada No, me da igual Te quedas Yo no me quedo Te quedas y dije Y punto ¿Qué quieres? Ponte a pensar ¿Que grabe muchas más veces contigo? ¿O que me corten las pelotas Y no grabe nunca? ¡Uf! 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 Ese toro enamorado de la luna Que aprovecha por la noche en la manada Es pintado de amapoles y de aceitunas ¡A ti te cantaban esa canción! ¿De cuándo hace que se le pido el pavo? ¿Cómo dice señor? ¿Qué dijo José? ¡Uf! 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 Cabrones Grande creeper bonca Hay una seta encima de un agua ¡A ver la moteca! Que a mí me tocó comerme una conversación directamente en mi episodio Y así que te la comes tú también No bueno Me la como No tú te la comes Yo no me la como Tú te la comes tranquilito Yo no me como nada ¿Qué es esa cosa de mariconadas en el medio de un episodio? ¡Jajaja! Mira, oiganlo a éste Ni que... Ni que fuera pa' chucho ¡Pachucho! Oye, ¿esto? Ah, que cuando hacen la animación de comer A las ovejas se les va el sombrero ¡Digame! Dígame Mira tu mundo También, se llama Warmobs y ahí consigo sangre ¿Ah? Creo que no es del Warmobs, ¿no? Espera, espera, espera Tiene una infinidad de Vendorpels, uff ¿Cuánto de alto querés tu estatua? O sea, llamarse Yogi, ay qué asco, macho, cállate O, o, o si no, Pierre no doy una Pierre, no doy una ¿Estás malo, güey? No, mi Dios, cállate Y así todo es el día, macho Todo el día, vamos Que nerd está cansado Y en LOL también, que lo por de todo En LOL también Ah, por cierto, chicos Para los que se estén preguntando Para los que no sean tóxicos Y jueguen bien al LOL Y estén en divisiones Medias bajas Resulta Eso lo tienes que comentar en carna Inferno in gamet No, lo comento acá Porque hasta que subo un video ahí Tú nunca vas a subir nada Porque eres un puto inactivo de mierda Sí, yo también te quiero ¿Cómo te baja la moral en un segundo? Lo que pasa, chicos Es que no subo videos Sí, la verdad No, no sé hablar de eso Pero bueno Lo que pasa, chicos Es que en LOL Bajaron a todos los que son Y juega con clic derecho QWRT ¿Sí? ¿Sí? Ay ¿Té? Sí ¿Nadie juega con té? Ah, cabrón ¿Sí no juega con té? ¿Qué es la té? Tú no configuras los controles ¿Y qué es la té? ¿Yo? Mi inventario Inventario Sí Mi inventario para comprar Para tiendas, cabrón No, no 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 No, no, no No, no Asbioso Si Guacala, macho Guacala Uuuuuh ¿Qué? Ya acabo de cagar Tú siempre Resulta que hay unos nodos que apenas te les acercan te dan una contaminación impresionante y yo me veo olvidado Me acabo de meter como... Como animal Como en las fases de... Y encima están bajo tierra, yo vi algo que brillaba bajo tierra Ay, qué pendejo Me mandé y cuando vi donde me metí, bueno Dice lo mismo, ahorita me mandé cara contra lo que había abajo Pero no me pasó lo mismo que a ti, pendejo No, tú por tonto No, por inexperto No, tú por pendejo Que tú me dijiste que nos quedáramos en ese bioma va a ser esa cosa Que no, está bien A ver ¿A quién lo para la contaminación? Pues a mí no No Ah, por eso No puedo perder todo lo del invertario en un momento Pero no pasa nada De pecho Con seguridad Con seguridad me tiré allá Por eso es que estamos así Con seguridad A ver, esto queda algo más por reparar de mi armadura No Fuimos Mientras que la mod está consiguiendo algo No me está diciendo que me ayude Yo mientras tanto me fui por allá Tú tendrías que seguir con tu mod Ya, ya terminé Ya no quiero más Básicamente chicos Lo que estamos haciendo ahora Es consiguiendo nodos de aura Para poder hacer Esto de aquí Para que nos pueda habilitar Esta página de aquí Y poder hacer esto de aquí ¿Qué nether si no lo conseguimos? Pronto nos van a matar O me van a matar Y él también Porque creo que Van a empezar a aparecer bichos en nuestra casa Van a empezar a matar Nos van a tomar la casa Nos tocará irnos Conseguir una vida Conseguir nuevos papeles Nada sin identidad Y es diferente porque yo Tenía una serie donde lo hice rápido Tenía una serie donde Si me tomaban la casa Ya tenía guardias Y toda la bola Y más o menos apañaba Había esa casa Pero adentro de nuestra casa ¿Cómo no? ¿Qué? Fuck ¿Qué? Ah, fuck Te veo en la casa nether Tan 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 Suspensa para decir Te veo en la casa nether Tan 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 ¿Cómo era lo de los sombreros? ¿A qué letra? Un barra H Digo, H nomás Y ahí los vas buscando Todo lo que tengas Primero que tengo Es un pescado, ¿no sabías? Es una ballena No, ¿qué pescado? Es una ballena Yo tengo el de... Oh, mierda Mataron a Kenny Ay, también tengo esto Mira ¿Eh? También tengo un cofrecito De lender chest Ah, y tengo uno Que te puede apuñalar Tengo uno afro Y tengo... Este ¿Vamos a colocar la llave? Ya, mira Me aburrí, macho Ya te borriste, Dios mío Me aburrí, esperaba que te movieras rápido con eso Y yo dije, bueno Oye, WarMob, mate unos bichos Necesitamos una Natalia, Natalia De quien nos parece gente Pues, ¿qué querés que usamos? WarRecursos, la buscamos ¿Cómo era WarMob? No, por ahí Ahí solo para conseguir sangre ¿Podrías encender la luz? Aquí está Gracias No pregunte Hola, tengo un cofrecito Un paro a orte Guau ¿Qué viniste a sacar para nada? ¿Eh? Espera ¿Listo? Ah, que se vino, enserio ¿Hay alguna de Grimoros Gaia? No Acá en el Grimoros Gaia Hay Minotauros ¿Quieres Minotauros? Bueno, necesito una mujer Algo que parezca una mujer Acá se Ah, no, no hay Brujas Solamente hay Pero creo que no las puedes capturar ¿Por qué escucho disparos? No era Ah, el tipo que está arriba Encima montado Con una AK 47 Cada vez que sale un MOV Sale un entidades O algo Papapapa Ahí muerto ¿Cuánto tengo de sangre? Tengo cuatro mil Entonces te dije ¿A qué viniste? ¿Por qué no te sirve eso acá? Elumino Enderman ¿Qué hacen? Dales Me dan cosas ¿Y qué dan? Uy, cómo pega el hijo puto Uno siendo tan chiquito Pero mata Chiquito pero mata Salenla tranquilos, no pierden nada Igual que los cordobeses, chiquitos pero mata ¿Te acuerdas un tipo que tú decías Será mongolo que se dejó matar de un enderman pequeño ¿Por qué pegan tan duro esas cosas? Porque esos son los que Dan cosas Un enderman medio ahorita Un diamante, una esmeralda, enderpeze Y ojos de enderman Por eso pegan tan fuerte, macho Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De Mundo Destruido Con Snedder y con la mouse Más con la mouse que con Snedder O sea, como quien dijo No hizo nada No, no Exploré y llené una varita Ah, no Uff Ah, no, men Dejenle un like por ese Ponderoso Antes de que se den cuenta De que De mierda que se va a llevar Nos vemos, chao Un besazo Chao, chao ¿Che, que hace un pollo afuera? No que sé, macho ¿Qué hace un pollo afuera? Pregúntale, dile ¿Por qué estás afuera? Te va a responder A ver, pollo asqueroso ¿Por qué la...? ¿Por qué lo tratas mal, macho? Porque es un pollo asqueroso Lo mismo que tú Y no te lo dijeron en casa No, a mí me dijeron Pog... Ah, bueno Creo que es casi Es casi lo mismo, ¿no? O sea ¡Otro tinto! ¡Otro tinto! Bueno, así que nada chicos Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chao, chao